Hola, soy Alejandro Villanova y bueno, a nombre del Grupo Cultural Floricanto estamos, pues, les damos la bienvenida a este espacio dedicado al arte emergente en el que, aquí en el centro de Coyoacán, en el que planeamos, pues, exponer tanto mi obra como la de otros artistas invitados, que no es el caso ahorita de la fotografía de Miguel Muñaja. Y bueno, la idea, pues, es esa, dar espacio al arte emergente porque a veces, pues, es difícil para algunos artistas que empiezan, pues, encontrar un espacio donde exponer. Aquí estamos ubicados en Moctezuma, número 97A, esquina Conabasolo, en el medio centro de Coyoacán, a una cuadra de la plaza. Y bueno, pues, esperamos que esta sea la primera de muchas exposiciones en las que los artistas, pues, pueden, tanto exponer su obra como ponerla a la venta. Y bueno, aquí, pues, nos encargamos también un poco de la difusión del evento y, pues, de otras cosas, ¿no?